Buenos días, buenos días amigos, amigas, buenos días, su amigo el García les saluda desde la casita de las piñatas de la chaparrita, amigos, buenos días, aquí andamos por la gracia de Dios, un día más de vida que nos regala nuestro señor Jesucristo, gracias a Dios por todo, y amigos, quédense a ver este nuevo video de su amigo el García y la chaparrita, y chaparrita les va a fabricar una piñatita bonita, algo bien, va chaparrita, aquí ando ya cortando, aquí yo la guardo en racimos de 10 bolas, 30, 40, 50, 60 por enconar, ya tengo enconadas, aquí algunas de tambor, otras de estrella, allá tengo un cuarto, aquí enseguida tengo un cuarto, pues donde tengo ya muchas, muchas, y te voy a mostrarle a nuestro amigo lo que estás trabajando, verdad hija, sí, poco a poco, ya ahí la lleva la chaparrita, poco a poquito, miren, aquí en el cuartito este, pues ya ahí van, miren, ya están ahí listas, varias ahí prefabricadas para luego la chaparrita terminarla de enrepollar, como le digo yo, le pone todo el pétalo y las tiras, y van para afuera, amigos, para la venta, porque ahí vienen los días buenos, ¿eh chaparrita? y ahorita fue me levantó tempranito, me dijo, hey García, ¿sabes qué? vamos, porque a mis amigos no les he hecho ni un video de piñata, y ayúdame, dice, vamos, levantate temprano, y ahí vamos el trabajo no se va a acabar García, ahorita, gracias a Dios nos levantamos fresquecitos y sin sueño, ¿eh chaparrita? sí, es, gracias a Dios que nos permite, así es, para un nuevo día, descansar, y ahorita vamos a mostrarles, voy a conectar aquí todos, todos los que tengo que conectar, y les vamos a mostrar, esa piñata la vamos a hacer una piñata de 7 cornos, para que vean nuestras amigas y nuestros amigos, como vamos trabajando cada, cada día, aquí en el canal de García y la chaparrita ánimo, bueno, pues ahí vamos, así es, ya tenemos seleccionada nuestra, nuestra bola que vamos a utilizar, para esta piñata de 7 cornos, esta piñata, amigas, amigos, usted la puede vender hasta en 350 pesos, dependiendo, yo siempre les digo a mis amigas y a mis amigos García, del lugar donde ustedes vivan, porque puede ser que el material aquí esté de un precio, allá es otro precio, entonces tenemos que considerar, todas esas cosas a la hora de cobrar nuestra piñata, claro, yo todo el tiempo, pues trato de mantener los precios, como más que puedo, pues para vender todo lo que hago García, así es, así llegando a un precio justo, razonable, se van rapidito, en el área se cae sin su piñata, mira García, vamos a ponerle aquí un cono, lo vamos a sujetar muy bien, van a ser 3, 3 y 1, 7 conos que vamos a ponerle a esta piñata, también la puede hacer de 9 conos, de 9 conos también se ve muy bonita, le luce mucho, mucho a estas piñatas, la verdad, ya a la hora que están ahí colgadas en la exhibición García, pues se ven muy bonitas, no, ya todas en bolas, también eran bien bonitas, todas ya, todas ya, todas ya, mira como están todas, esta piñata, pues yo tenía una amiga ahí que me pidió que le mostrara como hacer la piñata de 7 conos, y le vamos a dejar la distancia, considerando, para que alcance un espacio como entre 7, 8 centímetros entre cada, entre cada cono, para que nos quede como medio centrada, recuerden que no nos va a quedar a la primera muy bien, pero vamos a ir tratando de que este sea el objetivo García, que quede lo más centrada que se pueda en los conos, así bien, vamos a poner el segundo, ya vamos a poner el tercero, así, así bien, van a quedar estos espacios, hay que tratar de que queden de esta manera, hay que ir checando bien todos los puntos, son importantes a la hora de trabajar la piñata, y desarrollar su propia técnica, es lo más importante, para que usted trabaje cómodamente, que no esté batallando, que no sienta que está batallando, vamos a poner el tercero, ahí, mirando más o menos a ojo buen cubero, que vaya quedando, como les voy diciendo, está caliente el silicón, el día que estaba encontrando todas esas piñetas, sufrí, como tiene una idea, porque al momento de hacer esto, quema, siento la sensación del silicón, muy caliente, bueno García, mira, ya que tenemos este punto así, lo que vamos a hacer, es que ahora lo vamos a poner, pero en esta área de aquí, en este, vamos a ponerle el otro, cuando van a hacer entre medio, va a ir uno, ¿me entiendes? así, así, vamos a ponerle, a ponerle, 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 y vamos a pegar el siguiente cono, de esta forma, yo voy a buscar que quede, así, como si fuera la nariz, los ojos fuera a este cono, y la nariz bien centrada, quede bien, bien centradito, vamos a escuchar mucho, muy bien, para que no se nos despegue, a la hora, a la hora, que se despegue, porque hay veces que el silicón, cuando está muy caliente, se regresa, no pega, entonces hay que tratar de que quede bien, bien, que si agarre bien, el silicón, así va a ir quedándonos, vamos a ponerle el otro, esta piñata, la verdad amigos, en rojo, en dorado, son los colores que yo hago, esta piñata son, rojo, dorado, color plata, y azul, son los únicos colores que yo trabajo esta piñata, porque son los colores que más llaman la atención de la gente, son más atractivos para las personas, y recuerden pues que eso es lo que queremos, que sean atractivas y que se vean bien bonitas, para que la gente vea, pues nos compre la piñata, vamos a trabajar la mercadotecnia también, y la plateada gigante, ni se diga, la yungo plateada, aquí tengo ya la bola, la yungo platea, no hombre, en cuanto la pone la chamarrita, ahí colgando, la bola, miren, esta piñata es súper dura, esta piñata, esta es para, como dijo una persona ahí, para morir igual, les dijo, esa no es a la dieta, y ya no tardan en venir los de Productos Mesa, a apartarte las gigantes, y compran dos yungos cada año, todos los años, gracias a Dios, Saraí de Productos Mesa, me llama, los días primeros de diciembre, y me dice, este año va a trabajar, y pues si Dios me presta vida de aquí a ese entonces, pues digo, sí, sí voy a trabajar, entonces ya sabe las piñatas que yo voy a querer, son totalmente metálicas, porque ellos la usan, de decoración a la entrada de la bodega que ellos tienen, de la bodega central, donde llegan ahí todos los proveedores y todo, ahí las ponen en exhibición, de adorno, y a la hora de la posada, se miran bien bonitas cuando las ponen, a ella le hago las piñatas muy especiales, porque ya tengo casi 5 años vendiéndole las piñatas, a los Productos Mesa, aquí en Los Mochis, Sinaloa, y si usted tiene alguna empresa, aquí en Los Mochis, y quiere tener una piñata bien bonita, bien perrona en su posada, pues ven y cómprame la línea de ellos, y si usted tiene un amigo, que sabe y promocione, y yo tengo una amiga, que veo sus videos, y que vende muchas piñatas, y échame el cliente para acá también, se los voy a agradecer mucho, así es como se hacen las ventas, recomendándonos unos con otros, eso es algo muy importante, que nosotros como amigos, como conocidos, recomiendemos a alguien, para que salga adelante en su emprendimiento, así es, vamos a ponerle el otro, el final, el último cono de abajo, ahí trate más o menos, y que me quede como ese, derecho, medio derecho, ahí está derecho, mira aquí, puro centro está bien, te quedo derecho, si es que yo, de aquí, o sea no es igual, verlo de aquí, como verlo de este lado, voy a agarrar así, y lo voy a supertar, muy bien, si usted le quiere poner, otras dos capas, de papel periódico, con engrudo, adelante, como usted quiera trabajar, esa va a ser la manera, correcta, ya que lo tenemos así, quiero mostrarle a mis amigas, y a mis amigos, que si alguien no sabe, la forma, como yo hago los, con los García, es una pequeña observación, a los que voy a hacer, de un minuto, no va a tardar más, yo tengo aquí, mi hoja de papel, estas son publicidades, que yo consigo, pero también, no voy con la gris, esta es una publicidad, que yo conseguí, pero usted la puede cortar, en el cartón que usted quiera, la publicidad, esta que yo, les voy a usar ahorita, para mostrarles esto, va a medir, a 40 centímetros, exactamente, por, 40 por 30, esta puede agarrar, usted esta medida, para trabajar, vamos a ponerle, el papel, este papel, es papel de regalo, para las envolturas, de regalo, este papel, es el que yo uso, lo puede conseguir, en cualquier tienda, de regalo, donde vendan cosas, para envoltura, de regalo, lo que yo voy a hacer, lo sujeto, de esta manera, mira así, y solamente, es darle la vuelta, lo agarro de abajo, lo, trato de que quede, lo más así, más finito posible, luego, luego, le pongo, dos grapas, dos grapitas, y aquí, pongo las dos grapas, corto, y así es como, yo preparo, los conos, para trabajar, mi piñata, cualquier piñata, que yo estoy haciendo, ahorita, este es el cono, que yo estoy usando, más adelante, voy a usar, conos más grandes, que haga, las otras tipo, de piñatas, vamos cortándole, una ceja, de un centímetro, centímetro y medio, de distancia, dos, tres centímetros, como usted quiera hacerlo, y este es el cono, que yo uso, para esta piñata, vamos a, le doblamos así, y es como la forma, como nosotros, le unimos a la bola, o al tambor, que estamos haciendo, esta también, la estoy usando, esta medida, para los tambores, que allá están los tambores, que estoy imponando, esa es la misma medida, amigas y amigos, entonces, les quise dar, esa observación, ahora les voy a hacer, otra observación, que alguien me preguntó, también, y voy a aprovechar, porque no quiero, que nadie se quede, con la duda, es muy importante, García, que les expliquemos, lo más posible, para que nadie, quede con la duda, del trabajo, de la piñata, que te parece, me parece, muy bien, vamos a agarrar, este es el papel, china, normal, que todo el mundo, conseguimos, en la papelería, vamos a usar, dos pliegos, lo vamos a doblar, este es para el pétalo, vamos a doblar, por la mitad, lo volvemos a doblar, por el medio, lo volvemos a doblar, es muy fácil, muy sencillo, amigas y amigos, el pétalo, aquí nos va a quedar, todo el lomo, del papel, china, todo el lomo, por acá van a quedar, unos que son sueltecitos, vamos a doblarlo, por el lado del lomo, este lado aquí, vamos a utilizar, va a ser nuestra base, para nuestro pétalo, vamos a cortar, de esta manera, poquito pasado, de la mitad, cortamos, vamos cortando así, y lo vamos a ir girando, y este es el pétalo, que vamos a utilizar, para la piñata, este es el pétalo, que vamos a utilizar, acá cortamos, el excedente, que van a hacer esto, nada más lo que vamos a tirar, que pues, no lo vamos a usar, pero si usted quiere juntarlos, para echarlo con fetis, lo puede hacer, acá nos va a quedar, unos sueltos, que les platiqué ahorita, estos son, estos son los sueltos, que van a ser para nuestra barbilla, de nuestra piñata, o nuestras tiras, que le dicen, vamos a, vamos a cortar, hacia adentro, este también, este es el pétalo, chico, para la piñata, infantil, o dulcero, que vamos a usar, esto es nada complicado, yo quiero que todos, estén, claros, en la forma, como vamos a trabajar, en la piñata, y esta es la forma, que les vamos a ir mostrando, todo el trabajo, cada día, que vamos haciendo, de la piñata, para que nuestros amigos, pues, ya empiecen, vamos a, quiero que ponen a trabajar, a todo el mundo, yo, no quiero ser sola, aquí tengo el, aquí tengo ya, miren, pues yo tengo mi, mi pétalo ya listo, tengo mis pistolas, ya bien calientes, vamos a empezar, a llenar nuestra piñata, esta piñata, usted la puede hacer, en metálico, pero yo no tengo, metálico para llenarla, la puede hacer, en papel china, como usted quiera, es la forma, vamos a empezar, a trabajar, nuestra piñata, yo voy a empezar, de abajo, hacia arriba, para que me quede mejor, acomodado todo el pétalo, vamos a poner, el silicón, que está, recuerden, mucho, muy caliente, hay que trabajar, con cuidado, para que no suceda, un accidente, a la hora de la hora, pues andemos batallando, que nos hayamos quemado, porque pues una quemadura, de silicón, es como de segundo grado, yo pienso, porque está muy, muy caliente, agarramos nuestra piñata, lo vamos a ir, apoyando de esta manera, el pétalo, lo vamos a poner, y lo vamos a extender, ya que esté aquí, solito, a la hora de la hora, ya es, el papel, se va a ir acomodando, García, no hay un orden, porque el papel, solo, él va a ir tomando forma, a la hora de estar pegado, con el otro pétalo, poco a poco, va tomando la forma, no se desespere, si a la primera, no le queda muy bien, porque recuerden, pues que, vamos empezando, somos principiantes, del trabajo de la piñata, ¿cómo ves García? muy bien, ¿eh? muy bien, ¿ya estás aprendiendo? estoy aprendiendo, García, no aprende, amigos, esto, porque dice, que sus manos, son muy, muy toscas, para trabajar, este trabajo, la piñata, pero si se puede, hay muchos, hombres, que trabajan la piñata, y les va muy bien, con nuestro amigo, el chinito, de las praeras de Villa, es bueno, para trabajar, como le rinde, le rinde muchísimo, es muy centrado, sobre todo, es muy importante eso, centrarte, en lo que vas a hacer, García, hacerlo con amor, todo lo que vamos haciendo, lo vamos a ir haciendo, con amor, y nos va a salir muy bien, claro, todas las cosas, sean hechas con amor, dice la palabra, entonces, pues, hay que hacerlas con amor, eso que yo si, todo lo demás, si se hace, nada más eso, que nos guste, es el pétalo, por lo finito, así es, pero García, si me ayuda a hacer tambores, me ayuda a informar, todas esas cosas, vamos trabajando, él y yo, pues somos un equipo, como todo el tiempo, hemos trabajado, en todas las cosas, que vamos haciendo, en los proyectos, que nosotros tenemos, amigas y amigos, es muy importante, estar en equipo, haciendo las cosas, para que nos salgan, mucho mejor, en el matrimonio, así es, trabajando en equipo, se me agarran, muchos objetos, no le hace que digan, que somos mandilones, así es, no somos mandilones, amigos, somos hombres valientes, así es, son valientes, así es, vamos, ahorita voy a estar, llenando la piñata, les voy a seguir mostrando, para que vean, cómo vamos a ir, finalizando, este trabajo, amigas y amigos, que vamos a formar, en este día, a ver, este brigón, es el que nos encontramos, allá en el monte, tirado, el brigón, no nos deja trabajar, quiere estar con nosotros, no hombre, no me dejan, lo metimos ahorita, porque estamos nosotros, aquí trabajando dentro, y el ladrilar, y afuera, queriendo se meter, y ya que está dentro, llora, porque se quiere salir, es una batalla, pobrecito, cuando nos encontramos, allá tirado en el monte, nos dio tanta lástima, si vamos a salvarlo, ahora no lo aguanto, ahora me aguanto yo, no hombre, se no se porta bien, es muy travieso, gracias a Dios, pues imagínate, si lo hubiéramos dejado, ya se hubieran, no hubieran sobrevivido, a ese calor, y a todo lo que les estaba, no, es que ya estaban, moribundos los perritos, ya estaban a un instante, de fallecer, mira, aquí vamos a ponerle, ya estamos a punto, de terminar, gracias, esta piñatita, esta piñata, pues es, este trabajo amigos, pues es un trabajo, muy bonito, la piñata, es un trabajo, que la verdad, muchas personas, quieren aprender, están animándose a hacerlo, con toda, pues, con toda la confianza, las ganas, las ganas, yo les digo, que le pongan ganas, no se desesperen, ni se desanimen, porque la piñata, la verdad amigos, es un trabajo, muy bonito, es un bonito trabajo, no descuidan su casa, si usted tiene niños pequeños, pues usted está desempleado, no puede ir con mi trabajo, aprovecha esta temporadita, y póngase a trabajar la piñata, le va a ir bien, yo le aseguro, que le va a ir muy bien, usted póngase en las manos de Dios, y dígale, pues, que quiere salir adelante, en su trabajo, en su emprendimiento, y le va a ir muy bien, o sea, darle los toques finales, donde queda de repente, que le falta un petalito, otro por ahí, miren, esta es la piñata, de siete conos, de papel china, yo la hago en metálico también, en el otro video, les voy a mostrar, porque voy a tener más material, para hacerse la en metálico, para que vean, como queda de bonita, esta piñata, como luce, como se va a llamar, la atención, ahora lo que vamos a hacer, García, ya que la tenemos aquí, vamos a cortar, la barba, para la piñata, vamos a agarrar nuestro papel, las tiras, las tiras, las barbas, como le gusten llamar, si así es, vamos a ponerle, de papel china, vamos a agarrar tres, tres pliegos, cuatro, cuatro pliegos, cinco, eso es como usted quiera, que se vea su piñata, usted le va a dar la presentación, a la piñata, como usted, crea que se va a ver más bonita, es la forma, como vamos a hacer, vamos a agarrar el papel, así, a la mitad, vamos a doblarlo, a lo largo, vamos a doblarle, otra parte, hacia acá, de esta forma, vamos a doblar, dos, tres centímetros, como usted guste, así lo vamos a hacer así, esta, esta va a ser la parte, donde nosotros vamos a, aquí arriba, vamos a dejar este pedazo, porque va a ser donde, le vamos a agrapar, o pegar, se la puede pegar, con cinta, con resistol, con silicón, con grapa, con lo que usted guste, esto es opcional, cada quien va a hacerlo, como quiera, vamos a cortar, de esta manera, a la forma, así, al lado, la viada, vertical, horizontal, no sé cómo sería, podemos cortarlo, así de lado, esta barbita, le va a lucir mucho, a esta piñata, es a la que más le gusta, esta barba, queda mucho más, vista, y queda mucho mejor, por eso yo la hago, esta manera, vamos a tomar, dos centímetros, o tres, como usted quiera, lo ancho que quiera, que se vea, es la forma, que no le va a cortar, que silencio, se sienta, gracias, es que es temprano, es temprano, madrugamos, es temprano, nos caímos de la cama, porque nos dormimos temprano, no, ahora si, anoche, fuimos con mi hermana, hoy se va, y fuimos con ella, a cenar allá, a su casa, y ya nos vinimos temprano, hoy no temprano, pero no, a costado temprano, vamos a extender, nuestra barbilla, de esta manera, aquí nos va a quedar, vamos a cortar, ay, no se deja, vamos a sacar, dos o tres tiras, vamos a sacar, cuatro, son tres, tres de tres, mira, uno, dos, tres, uno, dos, tres, muy bien, aquí vamos a sacar, pusimos cinco, unas de tres, y unas de dos, para que nos quede bien, bonita la barbilla, y para que te alcance, para que alcance, y se vea más bonita, un tiradero de fogo, niño, trae una bomba, en el hocico, la entrada, esa está, voy a ponerla, aquí la voy a colgar, para que se aprecie, mucho mejor, la comida, la comida, aquí en este requisito, la comida, la comida, vamos a ponerle, la barbilla, vamos a iniciar, poniendo nuestras barbillas, de esa forma, a la piñata, y el agracador, y esto, usted como le digo, usted la puede poner, con lo que usted guste, con eso le, le doy a colgar, y para que le quede mejor, es cada quien, como quiera, tú ya cuando estás, bien, bien este entretenido, que tienes, ya que se llegan unos días, con cinta, con, con, con grapas, con todos los pegas, con el único pegación, a ver, hacerle así, para que se, pero a mí, se me hace con la cinta, esa que le pones, con lo caliente, se despega, la cinta cristalina, usted, se despega, con lo caliente, con el sol, el sol, pues, le dan solas las piñatas, y se despegan, las barbos, y ya andan robando, o pasa gente, amigos, y me las arranca, los niños, cuando la paja, le jalan, en el espacio colgado, pasan los niños, le jalan, le jalan la barbilla, le jalan, y le digo, andale pues, te lo voy a cobrar, vas a ver, y le digo, y nomás, cuando, como ves, como va quedando, mira bonita, la barba blanca, la barba blanca, le resalta, es por eso, yo me gusta ponerle, siempre, siempre, la barba blanca, a este color, al azul, la barba blanca, también hay un azul turjeza, que le pone, también este color, y mira bien bonita, aquí quitarle, todos los hilitos, que quedan del silicón, también, para que no se vea, el azul ese, que tiene esa piñata, rosa con azul, de esas barbas, se le pone ese color azul, acá, y bien bonito, le resalta, es como vamos, quitándole la forma, de que ya me van a quemar, que se vea, más llamativo, para que, se venga rápido, la piñata, fíjate que, como dice, el dicho, si me matamos, dos pájaras, una pedrada, así es, mientras tú, cortabas aquí, yo le pegaba, martillazos allá, y iba y venía, y ya casi terminó, la camioneta, un choquecito, que me trajeron allá, el amigo, ahorita casi lo termino, mientras el chaparrito, se preparaba, y me hablaba, para ayudarle, y yo casi terminaba, allá, y ahí está allá, tú ya terminaste la piñata, y ahorita termino, el choquecito, muy bonita, y ya nos vamos a aseñar, la chaparrita, así es, miren, amigas, amigos, pues, esta es la forma, como yo, conmigo, la chaparrita, va trabajando, día a día, exhortando, melizando, para salir adelante, esta es la forma, como, pues nosotros, trabajamos, todo el tiempo, aquí en nuestro taller, en nuestro taller, de carrocería, que, pues ya nos ha permitido, tener, y pues, ahorita en este tiempo, la piñata, y pues sobre lo que vaya saliendo, García, pues ir trabajando, para salir adelante, es una buena forma, y es una, de una simple bola, de periódico, amigos, miren, ya lo que salió, y él iba a pensar, pues que esta, esta sería el resultado, esperando, pues que les guste, amigos, les pido de favor, si usted es la primera vez, que entre a este canal, y mira este video, que se suscriba, denle like, y si usted tiene una persona, que le gustaría, que aprendiera a trabajar la piñata, pues compártale, para que vea, pues como vamos trabajando, y pues es un gran favor, que nos van a hacer, amigos, y amigos, queremos crecer más, en el canal de García y la Chaparrita, pues para salir adelante, porque pues también, esto es un trabajo, que nosotros vamos a desarrollar, día a día, los videos, son un trabajo también, y pues, es importante, que nos apoyen, para seguir adelante, así es amigos, apoyen, suscríbanse al canal de García y la Chaparrita, búsquenos en Facebook, como el García, este, y ahí están nuestros datos, de teléfono, si gusta contactarnos, una llamadita, no pasa nada, no cuesta nada, llámenos, y llame ya, Dios los bendiga, bendiciones amigos,